Soy mucho de administrar tiempos, entonces creo que ahora el momento en el que tengo que estar es estar aquí en la promoción del disco, concentrada en las tocadas y por ahorita no tengo planes para filmar nada más. Ahora, eso no significa que voy a desaparecer de las pantallas porque el cine es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho y además de que hay cuatro películas que todavía no se estrenan en las cuales yo he participado como El Brasier de Ema, como Enemigos Íntimos, que estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara, como Los Fabulosos 7 y también la película de Inercia, que es una producción independiente que hice en Monterrey.